Las autoridades de salud solicitaron a la población mexicana evitar los viajes no esenciales a China, debido a que desde finales de 2019, este país se enfrenta a un brote de neumonía de causa no identificada que ha afectado al menos a 77 personas de la provincia de Guang. No existe una restricción de viaje a China, sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas si usted viaja a alguna de las áreas afectadas por el brote de neumonía. Piden a las personas que a su regreso a México de un viaje a China o Guang presenten signos o síntomas de la enfermedad, soliciten atención médica inmediata y refieran su antecedente de viaje. Fiebre y dificultad para respirar son las principales manifestaciones de la misteriosa neumonía, aunque también pueden presentarse tos, estornudos y dolores musculares, malestar general y dolor de cabeza. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria recomendó a las personas que deban viajar a China tener al día su esquema de vacunación y reforzar las medidas de prevención generales. Durante su estancia en el país asiático, aconsejó lavarse las manos con frecuencia, ingerir alimentos bien cocinados, beber agua embotellada, evitar los lugares concurridos, utilizar cubrebocas, así como evitar contacto con animales vivos o muertos, con mercados de animales y con personas enfermas.